Música Presentan este programa Municipalidad de Ideazabal Permiso, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ingresando allí a cada uno de sus lugares, de sus hogares, de los lugares de trabajo Aquí estamos en Caballos y Placeres, un sábado más Ya celebrando casi los 20 años en la pantalla de Telefe Córdoba Un verdadero honor ser parte de este equipo de trabajo que en 20 años Ha abrazado tantas familias y ha recorrido tantos kilómetros En nuestra bendita Córdoba, rescatando nuestras costumbres y tradiciones Y vamos a comenzar por Colonia Carolla Esta Colonia Carolla que rescata las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos Nuevamente en la Plaza Central, con carpas y con todas las comidas típicas Frico, roñosa, baña cauda No faltó nada en la fiesta de las comidas típicas en Colonia Carolla Música ¿De dónde son? De Mar del Plata, primera vez en Carolla ¿Por qué elegieron aplicada? Clásico, típico y esto es el inicio nomás Sí, realmente es algo que desde años, la Colonia tiene sus 140 años Y desde un primer momento se elaboró salames aquí en la zona Nosotros, es tradición porque nuestros abuelos trajeron esa receta Entonces tratamos de alguna forma de seguir con lo que ellos hacían Sí, nosotros formamos parte de los productos que tienen la identificación geográfica del lugar Son productores artesanales donde conserva cada uno de nosotros la receta original Entonces se unieron y es muy grato este grupo porque hay muchos jóvenes que siguen esa tradición Y es un placer para Colonia Carolla que esos jóvenes sigan con eso Sí, los tradicionales sótanos que se conserva de 10 Es un saborcito particular el que da el sótano, más que todo en Colonia Carolla Le estamos ofreciendo en este lugar las tablas Que es como una tabla típica donde va bondiola, salame, fiambre de cerdo Que también he hecho especialmente para ahora y quesos de productores de la zona Bueno, yo este año ahora tengo Codeguin con polenta Paña Cauda con verduras, ¿no es cierto? Y carne lavanda y saco en puré o polenta Y polenta también, bien carne, sí, sí Por lo menos la baña Cauda y el Codeguin Sí, no, la verdad se había dejado de hacer por motivos X, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos de vuelta y esperamos que va a andar muy bien Sí, como todos los años, haciendo, aportando el granito de arena que uno puede Y bueno, acá estamos Bueno, yo hoy estamos con café, café con grapa Galletas de novios, mesa dulce, alfajor, alfajor de maicena Todo para la sobremesa Sí, bueno, bienvenidos, gracias por compartir esta nueva fiesta Las comidas típicas, que bueno, vuelve a su formato de carpa Y bueno, en la carpa se nota mucho la mesa larga Así que bueno, cuando hay mesa larga estamos nosotros Y como decía Nico recién, compartiendo lo que va a ser después la sobremesa Con el café con esñape, que es la grapa La galletita de novio Creo que mostrando un poco la idiosincrasia De los frilonos que vinieron en aquel 1878 Se arraigaron en esta tierra Y bueno, hoy nosotros un poco nietos y bisnietos De aquellos inmigrantes que hicieron grande esta colonia, ¿no? Sí, soy el chef del grupo Con gusto estamos acá elaborando comidas típicas Lo que nos representa como carollenses ¿A quién representas? Al grupo de Escau San Antonio de Padua ¿Qué están ofreciendo de comida a la gente? Estamos ofreciendo frico Que es una tortilla de papa Que se utiliza queso para unirla Yoñosa, que es pasta de chorizo Junto con huevo, se hace un revuelto Y bueno, otro de los platos típicos Es el chorizo a la parrilla con polenta blanca Y achicoria con chichín Que es achicoria con tocino Salteado con vinagre Bien típico friulano, sí, sí Sí, sí, como hace muchos años Que el conjunto viene con el bar en esta carpa Que gracias a Dios se volvió a hacer Van a bailar, van a bailar los chicos Sí, sí, bailamos en todos lados Pero bueno, gracias a Dios Bailamos en el escenario Que es lo que más nos gusta Y más importante para nosotros Pero bueno, esto le agradecemos también A la municipalidad que nos da el bar Para nuestros gastos que son muy importantes Estos chicos, los más jóvenes Son los que más saben de bar Mirá, estamos ofreciendo De cada bodega de acá de la zona Diferentes tipos de vinos Tanto Malbec Tanto frambua Como algunas mezclas también De todo un poco Aparte de todo lo que es la gaseosa O cerveza también artesanal De acá de la zona Gracias y buena fiesta Por favor, gracias a ustedes Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros Así es, de nuevo una fiesta tradicional Y una fiesta que regresa a nuestro calendario Como es la fiesta de las comidas típicas Que después de 20 años Colonia Carolla vuelve a tener esta carpa Tan tradicional en el centro de la ciudad Para recibir a todas las personas Que quieran disfrutar de nuestra gastronomía De nuestras costumbres también Y de nuestra música Sí, tenemos una carpa inmensa En la cual la gente puede venir a comer Nuestras comidas típicas Puede comerlas aquí en la fiesta O puede ir a los restaurantes de Colonia Carolla Con quienes estamos trabajando Tienen la opción Comen en la carpa O comen en nuestros restaurantes Y después van a ir a escuchar música en la carpa Vamos a tener aquí solamente comida típica en la carpa Solo comida típica Estamos hablando de frico, roño, sapo, lenta, rusti Con música en el escenario permanente Música friolana Mucha danza friolana Inclusive viene un ballet desde Italia Directamente a la fiesta Y vamos a poder disfrutar de un día completo De friolanidad pura Pero también tienen la opción De ir a comer a nuestros restaurantes O de venir a la tarde A dar una vuelta Por el puesto de los emprendedores Y los artesanos de la ciudad Bienvenido a Nostra Feste Y seguimos masticando Nos vamos de Colonia Carolla a Matorrales Esta noche la fiesta del chacinado casero También congregando a todas las familias Caballos y Placeres TV Cómo se mueve el Instagram Cómo se mueve el Facebook Con todas las imágenes de YouTube Por supuesto Donde podés descargar las fotos Del evento donde participaste Donde viste las cámaras De Caballos y Placeres Y allí nos etiqueta Nos arroba Nos mencionas Y lo compartimos En nuestras redes sociales Caballos y Placeres TV Corte, ya venimos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser En ORL De la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 ¡Suscríbete al canal! El domingo 15 de septiembre Segunda gran geneteada La más gaucha La Nueva Andalucía Organiza centro tradicionalista El fruto de Piquillín Un millón quinientos mil pesos en premios Sesenta montas Dos ruedas de basto Primer premio Trescientos mil Segundo Ciento cincuenta mil Tercero Cien mil pesos Un caballo en pilo Primer premio Doscientos cincuenta mil Segundo premio Cien mil pesos Septiembre Segunda gran geneteada La más gaucha La Nueva Andalucía Organiza centro tradicionalista El fruto de Piquillín